Muy buenos días, gracias por su estupenda compañía de todas las mañanas aquí en Teletica Radio. La semana pasada, finalmente, el gobierno presenta la propuesta que le hará al Fondo Monetario Internacional, las reuniones, las conversaciones con el Fondo Internacional comienzan el cinco de octubre, se presume que van a demorar dos semanas, si se llega pues a un entendimiento, pasará entonces el proyecto a la Asamblea Legislativa. Esta semana pues vamos a tener diferentes puntos de vista, hoy tenemos el de Elifensack, mañana estará el señor ministro de Hacienda, el próximo miércoles el presidente del Banco Central, también tendremos un representante del sector empresarial entre jueves y viernes, y la idea es pues contar con todas las opiniones y posiciones sobre este, esta propuesta que se hizo pública el jueves pasado. Hoy tenemos al economista y político Elifensack, él es presidente del Partido Liberal Progresista, y anoche me enteré que ya usted anunció formal y seriamente, don Eli, antes que nada, buenos días. Buenos días, don Ignacio, no sé si está Armando por ahí, buenos días. Aquí está Armando también, pero lo que le decía es que vi que ya usted anunció, pues, su decisión de aspirar a la presidencia de la república el próximo año. No es así. ¿No? No, he dicho, esto es un tema recurrente, Ignacio, desde hace varias semanas, en una entrevista con Carlos Villalobos, él me preguntaba, me preguntó si iba a aspirar, y le dije, mire, no es el momento de hacer anuncios de esa naturaleza, la conversación siguió, me preguntó acerca de mis opiniones acerca de una coalición, y al final me preguntó, bueno, y si no se da la coalición, ¿usted iría? Le digo, sí, claro, si no hay coalición, el partido va a participar, nosotros no creamos un partido político para quedarnos viendo los órgãos de la barrera, y entonces a mí me gustaría liderarlo. De ahí a que yo haya anunciado formalmente mi lanzamiento, yo no he lanzado ninguna campaña, no estoy en campaña, pero tampoco tiene ningún sentido para mí negar las aspiraciones, ¿verdad? Claro, es que la declaración que vi usted me dirá si es correcta o incorrecta, es una frase que le atribuyen a usted directamente, es una publicación de el primero de julio del diario La República, y la frase es Costa Rica necesita llevar al poder a un equipo de personas que tengan esa línea de pensamiento. En este momento yo soy la cabeza del partido, y si vamos a campaña, seré yo el que lidere. El que lidere, entonces puede ser que sea desde otra posición que no sea candidato, es que entendí que era candidato. No, 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 a ver, como en línea con lo que explicaba, si vamos a campaña independientemente, sin coalición, seré yo el que lidere, sí, como candidato, pero primero estarán las negociaciones para una eventual coalición de partidos, y por supuesto, yo no voy a anteponer mis aspiraciones a la posibilidad de formar una coalición, o sea, si yo presidente de un partido relativamente pequeño, pongo de condición que la coalición tenga que ser alrededor de mi candidatura, esas conversaciones nacieron muertas, ¿verdad? Claro. Pero si no se da la coalición, por supuesto que vamos a participar, y sí, claro que me interesa liderar eso desde la candidatura. ¿Y por dónde va la procesión de esa coalición? Bueno, todavía no hay conversaciones formales, yo he estado conversando con mucha gente, en particular con Mario Redondo. Sí, porque dicen, perdón que lo interrumpa, que hay una procesión desde hace semanas a Cartago. Que no tenía que ver con el 2 de agosto. Así es, así es. Y que tienen que ver con don Mario Redondo. Yo creo que Mario está haciendo una magnífica labor como alcalde, está demostrando que a pesar de todas las rigideces, que es el término que le encanta ahora usar a la gente para no tomar decisiones, a pesar de todas las rigideces legales que existen, sí es posible recortar el gasto, actuar responsablemente, tomar decisiones para ahorrarles recursos a los contribuyentes, en este caso los de Cartago, y es lógico que él genere interés, ¿verdad? Yo converso bastante con él, y a ambos nos interesa la posibilidad de hacer una coalición, pero hacer una coalición más amplia, que incorpore a otras figuras del escenario político nacional de otros partidos también, para darle fuerza, ¿verdad? Don Mario además tiene una larga y distinguida carrera política. Habría que preguntarse, ya usted nos acaba de decir, don Eli, que su partido estaría interesado, también la alianza que encabeza don Mario en Cartago, la Alianza Democrata Cristiana, que tuvo su aspiración presidencial en las elecciones pasadas, también me imagino que estaría anuente, pero a ver, de los grandes partidos, ¿cuál podría ser socio? Todo me indica que la unidad social cristiana estaría en primera fila entre los candidatos a socios, viendo alguna comunidad ideológica y, sobre todo, viendo también que, bueno, es un partido que no le es absolutamente ajeno a don Mario, porque él tuvo su militancia allí. Sí, yo creo que la unidad social cristiana sería un socio lógico en esa coalición, pero bueno, eso dependerá de la unidad, querer participar en la coalición. Estamos hablando, don Eli, de lo que podría ser, porque yo no creo que el Frente Amplio sea una posibilidad. Entonces. ¿Y el Partido Restauración creo que don Eli haya hecho conversaciones con el señor Avendaño? No, 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 no. De hecho, con el señor Avendaño no tengo contacto de ninguna naturaleza. Este, pero, pero, ¿cómo se llama? Pues no, no, la idea es. Y con el movimiento fabricista, porque don Mario Redondo apoyó a don, a don Fabricio en la campaña pasada, en la segunda vuelta. No, en este momento no hay ninguna conversación que yo sepa, por lo menos de mi parte, y por lo que yo he podido hablar con Mario Redondo, no hay ninguna conversación todavía con, con Fabricio, ni, ni, ni tampoco, o sea, hay que ser claros que, que a ambos, Mario Redondo y yo tenemos claro que si va a haber una coalición, la coalición tiene que ser para proponer soluciones para los problemas del país, que no podemos. A restauración yo no la descartaría, yo creo que más bien es una probabilidad. A nadie, a nadie se le descarta, Armando, pero, pero, pero primero hay que establecer las condiciones de una coalición y y las condiciones de la coalición tienen que ser que no, no podemos, o sea, entre las condiciones de la coalición tiene que estar que no, no podemos religionizar la política, ¿verdad? Ni creo, ni creo que un, que restauración vaya a plantearse eso en un futuro inmediato, Nueva República quizás sí, pero en todo caso estamos hablando de un grupo de partidos que podría, podría, podrían estar maduros para un, un acuerdo de este tipo, pero realmente de los grandes solo hemos hablado de, del, o por lo menos de los tradicionalmente grandes solo hemos hablado de la unidad social cristiana, don Eli. Bueno, es que. Están, están ustedes sumando partes muy pequeñas. No, no me han dejado terminar. ¿Cómo se llama? Es que estamos tratando de ver si usted nos admite que ya ha comenzado. No, no. No es terminar, sí, ya comenzó. Bueno, como, como le dije, no hay conversaciones formales, no hay conversaciones informales todo el tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que compartimos muchas personas la, la, la preocupación por el rumbo que está tomando Costa Rica, la creencia de que, de que hay dentro del espectro político un, un cierto, digamos, un cierto sector donde hay una convergencia grande, digamos, 70, 80 por ciento de nuestras propuestas son convergentes y que entonces podríamos ponernos de acuerdo sobre eso, dejar de lado, por lo menos por un tiempo, nuestras diferencias para, para lograr una coalición que, que tenga, que sea una verdadera opción al poder y poder cambiar el rumbo a este país, ¿verdad? Porque yo creo que el país lleva un rumbo bastante equivocado, bastante malo y creo que eso lo compartimos muchas personas. Entonces, por supuesto, uno va a buscar entre las personas que tienen un pensamiento más afín. Yo converso con toda la persona que tenga disposición de hablar conmigo y si, y si eso es José María Villalta. Hasta, hasta, hasta con nosotros habla, don Eli. Hasta con malas compañías hablo. Y, 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 pero si eso es José María Villalta, si eso es Oscar Arias, si eso es Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado, yo con todos converso. Le voy a dar, le voy a dar otros, le voy a dar otros nombres de, que creo que van dentro del concepto de pensamiento afín. Otto Guevara, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón. Nuevamente, no hay ninguna conversación formal, ya les dije, lo, lo, lo que he tenido yo de conversaciones y, y cómo se llama, la idea es hacer una propuesta de centro, eh, con, con ideas económicas liberales, este, y poder empujar este país para adelante. Eh, nadie está, nadie está excluido, nadie está incluido, pero si tiene que haber una convergencia, no, no solo, en la, en la forma de ver las cosas, eh, eh, cómo se llama, eh, de cómo tenemos que plantear las soluciones para el país, eh, sino que también tiene que haber una convergencia en ciertos aspectos básicos, ¿verdad? Eh, y esos aspectos básicos tienen que ver con que la coalición será, eh, girará en torno a ideas y propuestas, no en torno a figuras específicas, eh, que, que, que habrá ciertos temas, bueno, pues, para mí una cuestión básica es que la coalición se tiene que comprometer a no, eh, polarizar la elección con temas valóricos que no tienen nada que ver con cómo ponemos arroz y frijoles sobre los platos, sobre las mesas de todos los costarricenses, ¿verdad? Este, entonces, enfocarnos en las soluciones a los problemas reales de Costa Rica y abandonar ese maniqueísmo del pasado de, 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 que escogemos, eh, por si alguien cree o no cree en, 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 la, en, la, eh, ¿cómo se llama? En, en la, en la negrista, o si cree en Dios o no cree en Dios, o si cree en el matrimonio o no cree en el matrimonio igualitario, eh, son temas que son para el ámbito privado a las personas, ¿verdad? Eh. No, don Eli, pero son temas, son temas de política pública también, por favor. A ver. Son temas de política pública que le han, eh, causado mucho daño al país. Yo tengo mis posiciones claras y, y no las escondo y están, ustedes saben que yo todo lo dejo por, por escrito o hablado en entrevistas, eh, y mis posiciones con respecto al matrimonio igualitario, están, están claras, están firmes y no las voy a, no las voy a cambiar. Pero sí entiendo que un país no puede, o sea, Costa Rica, ya no hablemos en, en, en teórico, Costa Rica no puede llegar a otras elecciones para otra vez decidir a quién mandamos a Zapote basado en su apoyo a, 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 a cuestiones como el matrimonio igualitario, el aborto, o cualquier otra idea que se les pueda ocurrir para polarizar a este país. Este país, de, ojo, 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 Armando Ignacio, eh, ustedes me invitaron para hablar del Fondo Monetario Internacional y llevamos quince minutos hablando de, eh, de, de otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que en lo que se tiene que centrar este país es cómo hacemos para salir de la pandemia y de la crisis económica que se deriva de la pandemia, eh, para salir y poder recuperar la senda de crecimiento, la senda de generación de riqueza, eh, para este país, para, para la generación de empleos, tenemos un desempleo casi del veinticinco por ciento, y esos son los temas que se deberían de, de, en los que nos deberíamos de enfocar como país, y que sobre eso verse la, la campaña política sobre las posiciones de cada uno de los aspirantes, eh, con respecto a cómo generar empleo, cómo generar riqueza, cómo resolver la, la situación fiscal del país, eh, y no en torno a que si religioso, no religioso, pro-gay o anti-gay, eh, porque, porque nuevamente, aunque sean temas de política pública, no son los que definen el futuro, no son los que definen la, 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 el bienestar de los costarricenses en un momento en el que el desempleo es del veinticinco por ciento, el subempleo es de otro veinticinco por ciento, eh, el Estado está a punto de quebrar, porque hay que hablarlo claramente, el Estado está a punto de quebrar, y, y, y si el Estado quiebra, todas las personas que dependen de, de ayudas sociales, de programas sociales, de bonos proteger, no van a tener de qué comer, además de los trescientos mil funcionarios públicos, a los que no se les podría pagar salario, ¿verdad? Entonces, eh, de, de política pública hay muchísimas cosas, y por supuesto que si uno va a aspirar a la presidencia, tiene que tener posiciones en, eh, en todos los temas de política pública, pero si no concentramos la discusión en lo que, en lo que es verdaderamente esencial, otra vez vamos a terminar, eh, este país en una segunda ronda, en escogiendo entre el malo y el menos peor, ¿verdad? Lo que pasa, don Eli, es que yo entiendo que uno podría decir, bueno, en tales y tales temas no estamos de acuerdo, hagamos, hagámoslos a un lado, sobre todo podemos darnos ese lujo si esos temas están a buen recaudo, es decir, si el país respeta los derechos humanos, podemos, podemos hacer a un lado las diferencias que tengamos en eso, pero no me diga usted que son materias que son del ámbito privado o familiar de las personas, porque son asuntos de derechos humanos que conciernen a la humanidad como un todo, y tengo el mismo sentido de urgencia que usted tiene sobre el problema económico, aunque posiblemente difiramos en cómo, en cómo se resuelve, yo entiendo perfectamente que, que es una cosa para la que tenemos un plazo muy corto, ahora, estas otras materias son de fundamental importancia. Así es. No, estoy de acuerdo, y si, y si hay una coalición, creo que las diferencias que vamos a tener, quienes conformemos la coalición, van a girar en torno precisamente a esos temas, que son más de valores que otra cosa, ¿verdad? Y entonces, el compromiso, si yo voy a entrar en una coalición, el compromiso tiene que ser que, en lo que estamos de acuerdo, lo impulsamos como coalición. En lo que no estamos de acuerdo, cada quien tiene que tener libertad de actuar políticamente de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Más liberal sería yo, si yo le fuera a decir a una persona, no, mire, usted no puede oponerse al matrimonio igualitario, porque yo creo en el matrimonio igualitario. Tenemos que ser liberales en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero no podemos pretender hacer una coalición que sea atractiva para un amplio sector del electorado, resaltando las diferencias. Tenemos que trabajar un poco en el sentido, aunque es diferente porque es un sistema parlamentario, pero un poco como se organizan las coaliciones en Europa, en Alemania, por ejemplo. En el caso, por ser un sistema parlamentario es diferente porque primero van a elecciones y los partidos que sacan representación se sientan a negociar la coalición. Aquí es un sistema presidencialista, hay que presentarle al electorado una oferta y esa negociación se tiene que dar antes de presentar la oferta. Pero si vamos a ir a una coalición, nos sentamos los partidos políticos, definimos cuáles son los temas que nos interesan impulsar, definimos en cuáles estamos de acuerdo y cuáles no, y sacamos una lista y decimos, ok, esto es lo que vamos a impulsar como coalición. Después de eso, habrá que definir si la coalición va a presentar una única lista de diputados o si cada partido de la coalición va a presentar sus propios diputados, pero lo que a mí me queda claro es que en lo que son temas de la coalición, vamos todos juntos. Que si después en la Asamblea Legislativa se presenta un proyecto de ley sobre temas de política pública, efectivamente, ¿verdad? Como estos que estamos hablando. Bueno, cada diputado de la coalición tendrá la libertad de conciencia de votar, o más bien la libertad de votar a su conciencia. O sea que la unidad será para ganar las elecciones nada más o para presentarse ante las elecciones. No, 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 no. Y lo he dicho, lo he dicho muy claramente y ustedes dos son directores de medios, estoy seguro que le dan seguimiento a las cosas que aparecen en sus medios y en otros medios. Lo he dicho una y mil veces. Si la coalición es solo para ganar, o si la coalición me la plantean como para sacar al PAC del poder, conmigo no cuenten. Pero lo que usted está diciendo es que habría unidad en la coalición de cara a las elecciones, pero después en la Asamblea Legislativa, los diputados de la coalición, que cada uno vote como mejor le parezca. No, si la coalición se pone de acuerdo en ese 80% de temas en los que en los que estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en impulsar ese 80% de los temas, entonces vamos a avanzar en ese 80% de los temas y en el otro 20% se dará el debate que se tenga que dar como se da en cualquier democracia. Pero tenemos que trabajar juntos para sacar a este país adelante. De lo contrario, me parece que ustedes lo que me están diciendo es, mejor vaya cada uno por separado, agárrense de las mechas, no se pongan de acuerdo en nada porque tienen diferencias en el 10%. Y me parece que... No, nadie ha dicho eso. Oigan, no pongan nuestras bocas cosas que no hemos dicho. Ok, está bien. En lo que sí. Pero me parece que por ahí va el asunto, ¿verdad? Criticar una coalición porque hay temas en los que no se pusieron de acuerdo y le dan libertad a los miembros de la coalición de decidir cómo actuar, me parece que no entender el principio de la coalición. Los verdes de Alemania y los liberales de Alemania que están en el gobierno con los conservadores de Alemania tienen diferencia. ponen sus diferencias de lado, se ponen de acuerdo en un programa de gobierno, gobiernan de acuerdo a lo que se comprometieron a hacer, pero cuando en el parlamento alemán llegan propuestas en materia ambiental, los verdes van a votar de una manera y los conservadores de otra. Siempre y cuando eso no sea parte del acuerdo de la coalición, ¿verdad? En lo que es el acuerdo de la coalición, sí, hay que ir todos juntos para impulsar una agenda de interés nacional. En lo que no es parte del acuerdo de la coalición, ¿qué es lo que se propone? En lo que no es parte de la agenda de la coalición, cada quien vota de acuerdo a su conciencia. Muy bien, don Eli, eso lo entendemos y al margen de coaliciones políticas y de elecciones, los tiempos imponen que tratemos de resaltar y de destacar las cosas que nos unen, que son muchas más que las cosas que pueden desunirnos. Pero, atendiendo su justificable y entendible reclamo, pues vamos, usted ve a veces la sección deportiva de Canal 7 y a nuestro querido amigo Daniel Quiroz que dice, a lo que vinimos. Sí, señor. Entonces, vamos a lo que vinimos, a la propuesta del gobierno de el jueves pasado. Comencemos con, ¿cuál fue su primera impresión general antes de comenzar a verla en detalle, don Eli? Mi primera impresión fue que la propuesta del gobierno era bastante peor de lo que yo mismo me podía esperar. O sea, el gobierno siempre sorprendiéndolo. Sorprendiéndome para mal. Sí. Sí, sí, a eso me refería. Sí, sí, sí. Este, sí, porque, a ver, yo escribí un artículo, ayer hizo 15 días, me lo publicaron en La Nación, donde hablaba sobre la consolidación fiscal necesaria, ¿verdad? Aportando evidencia científica, empírica, económica, de qué tipos de ajustes fiscales son los que producen mejores resultados en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, pero que además, simultáneamente, contribuyen a una mejor recuperación de la economía y a un mayor ritmo de crecimiento. Y esas son las propuestas de ajuste fiscal que se basan, al menos, en dos terceras partes del ajuste, recortando el gasto o conteniendo el gasto. Yo lo conversé brevemente con doña Pilar Garrido, que tuvo la amabilidad de llamarme a pedirme mi opinión antes de que ellos sacaran este anuncio. Lo he conversado con don Rodrigo Córdo, lo he conversado con una infinidad de personas, y me habían dado a entender, no me lo dijeron, pero me habían dado a entender que, claro, que la propuesta iba a venir balanceada. La propuesta no viene balanceada. Esta es una propuesta que es 80-85% aumento de impuestos, y el resto, 80% aumento de impuestos, y el resto es contención del gasto. No hay una sola medida de recorte del gasto. Y de las medidas de contención del gasto, dos terceras partes o tres cuartas partes, es algo que ya se hizo, que es la regla fiscal. O sea, que el gobierno se está comprometiendo a cumplir algo que se aprobó hace un año y medio. El esfuerzo adicional que está haciendo el gobierno para ajustar el gasto público es mínimo, es ínfimo. Y este tipo de reformas, la evidencia empírica lo ha demostrado muy claramente, y esto es un debate que en la literatura económica tiene 30 años, desde 1990. La evidencia empírica ha demostrado de manera bastante concluyente que cuando las reformas, los ajustes fiscales se basan fuertemente en subir los impuestos, subir los ingresos, profundizan la recesión económica en caso de que ya la haya, disminuyen el ritmo de crecimiento económico en caso de que la economía está creciendo, pero sobre todo, al no alterar la relación entre la trayectoria del gasto y la trayectoria del ingreso, entonces, en el mediano plazo, si estamos hablando 5, 6, 7 años, se diluye, se diluye el esfuerzo que se hizo porque el gasto continúa creciendo y entonces no se le pone control. Por eso, además, existe el concepto de la contracción fiscal expansionaria, que es recortar el gasto, o sea, hacer una consolidación fiscal que se base mayoritariamente en el recorte del gasto, eso genera confianza entre los agentes económicos, porque los agentes económicos dicen, ok, ahora sí se le cambió la estructura al gasto público, ahora sí se le cambió la trayectoria al gasto público, y entonces genera confianza de que va a haber estabilidad en las políticas públicas, con lo cual se genera un buen ambiente para invertir. Cuando usted tiene un problema, ¿a dónde se originó este problema? Se originó en el momento en que el país tenía las finanzas públicas equilibradas, en 2007-2008, cuando el gasto público andaba en el orden del 15 al 15 y medio por ciento, y los ingresos también. A partir de ese momento, a partir del 2009, con el plan Escudo, se dispara el gasto, para el 2009 fue un poquito menos de 17 por ciento del PIB, ya para el 2010 era 19 por ciento del PIB, y del 2010 al 2019 siguió manteniéndose en el orden del 19 al 20 por ciento, y el año pasado 2019 el gasto público llegó casi al 22 por ciento del PIB, ¿verdad? Mientras tanto los ingresos que cayeron en la crisis del 2009 se volvieron a recuperar, se mantuvieron en el orden del 14 al 14 y medio por ciento, se les pegó un empujón con la reforma fiscal de hace año y medio, de la del 2018, ¿verdad? Subieron los ingresos, pero usted tiene un aumento de 7 puntos en el gasto y una caída de medio punto en los ingresos, y eso le explica el déficit fiscal, y eso le explica el nivel de endeudamiento al que hemos llegado en este país, ¿verdad? Y entonces, si el problema se da por un exceso de gastos sobre ingresos, si usted solo ajusta los ingresos y no le cambia la trayectoria al gasto público, la señal que se le envía a los agentes económicos es, esta política es un parche de corto plazo y en 5, 6 o 7 años el país necesita otra reforma fiscal, y ese no es un ambiente sano para invertir, y eso es lo que provoca que el crecimiento económico no se pueda recuperar, y con la magnitud de crisis económica que estamos viviendo hoy, en el 2020, reforzada por la pandemia, agravada por la pandemia, pero ya veníamos en esto desde antes, ¿verdad? Con esta magnitud de crisis, 24.4% desempleo, 25% de subempleo, esperemos a que salgan las cifras de pobreza, yo creo que nos vamos a llevar un buen susto, y eso que las cifras de pobreza llevan casi un año de rezago, ¿verdad? Este, en estas condiciones, pretender que la economía se va a recuperar, y que va a haber reactivación económica, pegándole un batacazo de 5 puntos porcentuales del PIB a la recaudación, o sea, metiéndole un mordisco de 5 puntos del PIB a los bolsillos de los costarricenses, me parece que suicida. Habló usted, dijo usted, don Eli, que esto podría terminar siendo un parche de corto plazo, y yo le pregunto, ¿el Fondo Monetario Internacional se ha metido últimamente en el negocio de financiar parches de corto plazo? Porque es una propuesta, es una propuesta que le vamos a hacer a un organismo internacional muy serio, que desembolsa fondos contra el cumplimiento de un programa, la diferencia es que ahora el fondo ya no hace lo de antes, que era imponer un programa, ahora nos está pidiendo, bueno, cuál es el programa, pero el programa es para lograr determinadas metas, y usted dice que es un parche de corto plazo, si el Fondo Monetario lo acepta, sí, quiere decir que está ahora en el negocio de financiar parches de corto plazo. Armando, Costa Rica ha acudido, según un reportaje del financiero de la semana pasada, Costa Rica ha acudido 17 veces en 59 años al Fondo Monetario Internacional, eso en promedio es cada tres años y un trimestre, hemos tenido que ir al, en promedio, ¿verdad?, hemos tenido que ir al Fondo Monetario Internacional, de esas 17 veces nos han prestado plata en 10 ocasiones, entonces en primer lugar, no hay garantía de que el fondo va a aceptar lo que, lo que Costa Rica proponga, eso en primer lugar, en segundo lugar, aún si eliminamos los siete, las siete veces que nos fuimos en blanco, en el batazo, 10 veces en 59 años, es una vez cada menos de seis años, y eso no es corto plazismo, Armando, yo no sé qué es corto plazismo, un país que en promedio necesita un rescate financiero cada menos de seis años es porque algo no está haciendo bien, y evidentemente el Fondo Monetario Internacional no es garantía de sostenibilidad de largo plazo. Al final de cuentas, mi definición de cómo funciona el Fondo Monetario Internacional es un banco lleno de contadores públicos que van a revisar la propuesta del gobierno, si los números de la propuesta cierran en el sentido de que se genera el ajuste suficiente para pagar la deuda, el Fondo Monetario lo va a aprobar siempre y cuando le vea viabilidad política. Ese número de ocasiones en que hemos acudido al fondo, y que además el fondo prestó, no son todas ocasiones en que nos hemos planteado un ajuste estructural, o un ajuste de, o un ajuste de este grado. Cuando acudimos, en algunas de esas ocasiones que usted contabiliza, en que acudimos al fondo, si hubo ajustes, pues de más, de más profundidad y funcionaron, don Eli. ¿Funcionaron por cuánto tiempo, Armando? Es que el tema, el tema es, en los últimos, en los últimos 40 años, hablemos de, desde la última gran crisis, ¿verdad? La que, la que verdaderamente nos afectó, porque creo que Costa Rica, la del 2009, apenas, apenita, nos dio un pequeño resfrío y no de, y no de estar COVID, ¿verdad? Este, la, la, la realidad es que tenemos, no, no solo 40 años, tenemos 50 o 60 años, en que los únicos dos años en los que el país ha tenido las finanzas públicas equilibradas fueron 2007 y 2008. Y esos años, las finanzas públicas estuvieron equilibradas por una combinación de factores, siendo uno de los principales, el tremendo crecimiento económico que se había dado a partir del año 2005-2006, que la economía mundial estaba creciendo muy rápidamente, la economía nacional estaba creciendo muy rápidamente, y buena parte del incremento en los ingresos, en la recaudación, se dio por la vida del crecimiento. Eso, aparte de que, en el gobierno del Pacheco se había hecho un esfuerzo por recortar el gas, por ser un poco más juiciosos en el manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? Y entonces, la deuda pública venía en una trayectoria descendente, lo cual había permitido reducir el pago de intereses, etcétera, y en el gobierno de Oscar Arias, al principio, se hizo un gran esfuerzo por mejorar la recaudación, ¿verdad? Se empezó con cruces de bases de datos del gobierno, etcétera, para tratar de detectar evasores, etcétera. Dos años en los últimos 50 o 55 que el país ha tenido las finanzas públicas equilibradas. El resto del tiempo hemos manejado déficit. Ahora, lo que hicimos en este país en los últimos 12 años, 11 años, simple y sencillamente no tiene nombre la irresponsabilidad en la que incurrimos en esta última década y chiquito, porque antes teníamos déficit del 2, 3 por ciento y entonces a punta de crecimiento económico podíamos, digamos, diluir los efectos de ese día, ¿verdad? Pero ahora tenemos seguidos por lo menos ocho años con déficit superiores al 4 o 5 por ciento, con tasas de crecimiento inferiores al 4 por ciento, y entonces ya no hubo manera de diluir ese exceso que hemos tenido. Ahora, volviendo a la pregunta, yo no sé si el Fondo Monetario va a aprobar esto. De lo que sí tengo seguridad es que el Fondo, o sea, acudir al Fondo Monetario Internacional no es garantía de que nos vamos a poner en orden, sobre todo con una propuesta de esta naturaleza. Pero sí, pero sí indicaría que el Fondo considera que la propuesta, pues no es un parche de corto plazo como usted la calificó. Por lo menos esa colección de contadores públicos estarían, pues, dando su acuerdo a que, pues, la propuesta iría más allá de parche de corto plazo, si llegaran a aprobarla. Claro, pero veamos cuál es el track record del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Veamos el caso de Argentina, cuántas veces le han tenido que readecuar la deuda al propio fondo, a Argentina, etcétera. O sea, insisto, el acuerdo con el fondo, si bien internacionalmente se percibe como una especie de sello de aprobación, no es una garantía de que las cosas se van a poner bien, o sea, cuando digo se van a poner bien, es que las reformas que se están haciendo son sostenibles en el tiempo. El Fondo Monetario utilizará un horizonte de planificación de 10 años, una cosa así por el estilo, se va a fijar cuál es el efecto de las propuestas que está haciendo el gobierno de Costa Rica en ese horizonte de planificación, que es el que necesita el fondo para garantizarse el repago de la deuda, pero una vez más no, no, nada nos garantiza que en ese cálculo las reformas que se estén haciendo sean, garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Pero a ver, don Eli, pongámonos en desacuerdo. Yo coincido con usted en que el problema del gasto público es un problema muy importante y es un problema que tenemos que resolver con miras en el largo plazo, pero usted coincidirá conmigo en que tenemos un problema de muy corto plazo. ¿Usted cree que sea viable con la prontitud en que el país lo necesita, dada la premiante situación económica y fiscal, usted cree que sea viable hacer esas reformas de calado con la prontitud necesaria? Sí, Armando, yo creo que sí, porque la realidad es que esa posición es una posición de chantaje político. Siempre le dicen, es que esas reformas requieren mucho tiempo, hay que aprobar leyes, va a ser muy difícil, los grupos de presión van a manifestarse en contra, etcétera. Y creo que hay razón, muchas de esas reformas se han venido hablando desde hace 30 o 40 años, don Eli. Y lo mismo pasaba con la reforma fiscal, o no fueron 25 años en fin de reforma fiscal y otra. Yo les tengo noticias, señores, para cualquier impuesto que se quiera aprobar, así sea el 0,03% de las transacciones que ahora lo quieren vender como que no es nada, que es una cuecha, ¿verdad? Cualquier impuesto que se quiera aprobar necesita pasar por la Asamblea Legislativa. Lo mismo que cualquier institución que se quiera cerrar o que se quiera fusionar o que se quiera vender. Los impuestos también tienen opositores y por eso le costó tanto a Costa Rica aterrizar en una reforma fiscal hasta en el 2018 al borde del precipicio, ¿verdad? Pero cuesta lo mismo aprobar una ley de recorte del gasto que aprobar una ley de aumento de la recaudación, con la diferencia de que los efectos de mediano y largo plazo son mucho más beneficiosos en el caso de las propuestas de recorte del gasto que en el caso de las propuestas de aumento de los ingresos. Lo que pasa es que los políticos tradicionales de este país han vendido la noción de que recortar el gasto es imposible y que aumentar los ingresos es fácil. Mentira, ninguna de las dos cosas es fácil. Ninguna de las dos cosas es fácil. Pero si Costa Rica, en la condición en la que se encuentra hoy, insisto, con 24 y medio por ciento de desempleo, 25 por ciento de desempleo y un 15 por ciento de reducción en la fuerza laboral, si Costa Rica hoy no encuentra fuerzas de flaqueza para hacer las reformas estructurales que tiene que hacer, nunca las va a hacer. Y vamos a seguir cada cuatro, cinco, siete años con este cuentito de necesitamos una nueva reforma fiscal. La próxima vez que haya una crisis internacional, una crisis financiera, una crisis económica, de la deuda, lo que sea, la próxima vez que haya una crisis, y en el ajuste que se está prometiendo es un ajuste muy gradual, a muy largo plazo y sin hacer el tipo de ajustes correctos. Entonces, me quieren subir los impuestos y van a matar la economía. Pongan primero por delante las propuestas del recorte del gasto, de ajuste del gasto. No me vengan a decir que con la regla fiscal de la cual ya sacaron a las municipalidades, de la cual se quiere salir el Poder Judicial, de la cual se quieren salir las universidades. No me vengan a decir que con la reforma fiscal se hace el ajuste. No, no basta con la reforma fiscal. Fue un buen paso, pero la estamos diluyendo y no, la estamos diluyendo y no nos estamos comprometiendo a dar un paso más. Entonces, pongamos primero las reformas y hay algunas que ni siquiera son tan complicadas. La famosa ley cerrar de Otón Solís. No la han hecho porque no quieren, no la han hecho porque los políticos tradicionales de este país están enamorados de las instituciones, no de las soluciones. Otón Solís que dijo, hay 23 instituciones en el sector social administrando más de 40 programas sociales. Fusionemos todo eso en un solo ministerio de asistencia social. nos ahorramos 22 administraciones, ahorramos un buen poco de recursos, a ver si acaso así la política social de este país logra reducir la pobreza. El proyecto ahí está, lo volvió a presentar ahora otro diputado porque el de Otón Solís le habían dado mataril en la Asamblea Legislativa. Ahí está, pero de eso no quieren hablar. Perfectamente, yo he propuesto un ministerio de la producción. Fusionemos todo lo que tiene que ver con actividad productiva del país, agricultura, ganadería, pesca, turismo, economía, industria, en un solo ministerio de la producción. Nos ahorramos tres o cuatro administraciones, pero además mejoramos la gobernanza del país porque eso permite adoptar políticas, políticas productivas integrales en vez de políticas sectoriales que son muchas veces incompatibles entre sí. Fusionemos el Ministerio de Ascenda con el Ministerio de Planificación, con la parte de política económica del MEI, en una sola Secretaría de Finanzas, o llámela como la quiera llamar, Secretaría de Política, ¿cómo se llama?, de política económica, como usted lo quiera llamar, en un solo lugar. De manera que esos estudios tan bonitos que hace planificación, que tiene 25 años diciéndole al país necesitamos hacer presupuestos por objetivos, por metas, y necesitamos hacer presupuestos plurianuales, pero eso no le llega a Hacienda. Hacienda sigue haciendo los presupuestos anuales y Hacienda sigue haciendo los presupuestos con base histórica y no por meta, ¿verdad? Entonces, fusionemos todo eso en una sola institución para que tengamos mejor gobernanza y ahorro de recursos. Y así por el estilo, si ustedes me dieran tiempo, y yo les puedo chorrear 10 o 15 propuestas, que ojo, puede ser que no sean suficientes, que no tapen el tamaño del hueco, pero primero veamos la intención de hacer esa reforma, pongámosla primero en la discusión, y después hacemos los cálculos y vamos a ver qué más falta. Por las razones que usted ha mencionado, que hemos visto y que ha sido usted muy claro en mencionar, don Eli, yo creo que podemos coincidir en que estamos frente a un incendio que hay que apagar. Así es. En eso estamos de acuerdo, en esa idea general. Yo estoy de acuerdo con esa idea general. Muy bien. Me parece que los impuestos son gasolina, no agua. Ok, ok, a eso es a lo que voy. Partiendo de que hay un incendio y que hay que apagarlo, usted dice que la mejor forma es las dos ideas que planteaba y las diez que nos deja pendientes para el recorte del gasto, antes de impuestos. Así es. La pregunta, don Eli, ¿usted cree factible que eso se pueda hacer en los próximos dos, tres meses para apagar el incendio que coincidimos que existe en este momento? Voy a repetir una vez más. Aprobar una escalada de impuestos requiere el mismo esfuerzo legislativo que aprobar reformas estructurales puntuales como las que estoy mencionando. En eso permítame discrepar con todo el respeto. O sea, yo no creo... O más bien, Ignacio, formalmente sí. Yo coincido. En este momento, ¿cerrar instituciones, Armando, en los próximos dos meses? A ver, para coincidir, estoy coincidiendo con vos. No, es que lo que dice don Eli es lo mismo de aprobar un impuesto que aprobar el cierre de cualquier institución. Lo que hace falta es que suficientes diputados levanten la mano. Lo que vos estás preguntando no es esa formalidad. Lo que vos estás preguntando es si es políticamente viable. Y esa es la pregunta, don Eli. No es el mismo esfuerzo en el sentido de que tiene que pasar comisión, recibir dictamen de mayoría, llegar al plenario, recibir en el plenario la mayoría que la... No, no es eso lo que estamos hablando. No, no. Lo que estamos hablando es del gusto de ciertas personas por subir los impuestos cada vez que hay un problema. Y de la real política también, don Eli. De la viabilidad. Vayan, hagan ustedes un conteo de diputados en este momento y cuál fue su reacción a la propuesta del gobierno. Bueno, yo creo... A ver, en la Asamblea Legislativa no hay un solo liberal. No hay un solo liberal. Y sin embargo, la oposición a esta barbaridad que presentó el proyecto, porque realmente este es un proyecto... Es que necesito calificarlo de asesino, porque es asesino para la economía costarricense. No... Vayan, véan ustedes la reacción. La unidad... La reacción era esperable, don Eli. Restauración Nacional, Nueva República, todos se manifestaron en contra. Ahora, yo no espero que esta Asamblea... Del plan fiscal todos se manifestaron en contra también y al final, por mayoría lo aprobaron, don Eli. Claro, porque se creó un ambiente apocalíptico de fin del mundo, donde si no se aprobaba esto, a la carrera nos iba a llevar la trampa, y ese mismo ambiente lo están empezando a cocinar. Y yo quisiera que la prensa de este país no se preste para crear ese ambiente. Y yo quisiera que la prensa de este país se embarque en darle a entender a la ciudadanía costarricense que si apoyamos soluciones, soluciones sostenibles en el tiempo, nos va a ir mejor, y que no nos dejemos engañar por esos mensajes apocalípticos de fin del mundo que estoy seguro que pronto vamos a empezar a escuchar, de los cuales esta insistencia de ustedes es parte, porque al decir estamos ante una urgencia, hay que aprobar algo en los próximos dos o tres meses, hagamos factible la reforma del Estado en los próximos dos o tres meses. El otro día hablaba yo con un político importante de este país que tiene posiciones diferentes de las mías, y yo lo que le decía es, vea, yo no soy iluso, si nos vamos a sentar a esperar una propuesta de reforma integral del Estado costarricense, eso no va a llegar en los dos o tres meses. Pero eso es lo que le estamos diciendo, don Eli. Bueno, pero ahí yo le tiré tres propuestas aquí en el programa de radio, le tiré tres propuestas puntuales, sector por sector, ¿verdad? Este, eh, 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 ministerio de la producción, ministerio de de bienestar social, eh, y secretaría de finanzas, y podemos pensar en el sector cultura, donde hay, no me acuerdo si son catorce o quince, eh, eh, entes adscritos, el ministerio de cultura en realidad es un cascarón que tiene catorce, quince entes adscritos con personería jurídica propia, con presupuesto propio, con juntas directivas, con directores, etcétera. En el ministerio de obras públicas y transportes, ¿cuántos años tenemos hablando de que el consejo de transporte público, el consejo de vialidad, el consejo de seguridad vial, eh, eh, JAPDEVA, INCOP, no deberían de existir. El, el, el establecimiento de la política pública se debería hacer en el ente político que es el, el MOC. Y la administración de servicios como los puertos ya, por sí, ya está concesionado. Y entonces no se necesita tener una junta de administración portuaria cuando los puertos están en manos de concesionarios privados. Entonces, todo eso se podría fusionar en el ministerio de obras públicas y transportes. Ojo, estoy hablando de reformas puntuales, pero que van todas en la misma dirección. Don Eli, don Eli, coincido en muchísimos de los planteamientos que usted acaba de hacer. Sin embargo, si nos ponemos a debatir sobre eso, en este momento, perdón, pero ese clima de urgencia, ese clima apocalíptico, eh, que usted dice que se está construyendo, nadie lo está construyendo. Es, la, la amenaza es real, son condiciones objetivas que tiene el país. Estamos hablando de un déficit fiscal que va a llegar al 12 por ciento. Estamos hablando de un endeudamiento para el año entrante del 80. Eh, perdón, el, el apocalipsis, el, el apocalipsis está ahí. Eso no lo estoy inventando. ¿Y por qué el déficit fiscal va a llegar al 12 por ciento este año? Bueno, el déficit. O sea, quitémosle a ese déficit fiscal tres o cuatro puntos que, 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 que en realidad son causa de la pandemia. Eh, ¿por qué el déficit fiscal este año sin pandemia sería ocho o nueve por ciento? Porque tenemos una cultura de gasto público irresponsable y además un temor, eh, eh, un temor innato a hacer esas reformas y nos esperamos a tener el agua al pescuezo, a promover la, 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 la teoría del apocalipsis, el, el, la cultura del fin del mundo para empujar una vez impuestos, una vez más impuestos y no hacer las reformas que se necesitan hacer. Entonces, creemos un ambiente favorable para las reformas sostenibles en vez de crear un ambiente apocalíptico para las reformas que son asesinas para la economía nacional, asesinas para el bolsillo de los costarricenses y que no resuelven el problema. Es que si usted me dijera a mí, mire, nos vamos a sacrificar los próximos cuatro años, vamos a tener una recesión económica del carajo, pero a partir de cuatro años, las finanzas públicas van a quedar en orden, van a quedar limpiecitas, eh, y la economía se va a recuperar y vamos a crecer a tasas del siete, ocho por ciento. Entonces yo le diría, ok, no es mi preferencia, pero, pero, pero podemos hacerlo, ¿verdad? Pero es que lo que me están prometiendo es un batacazo de impuestos temporales que le permitan a este gobierno, voy a usar una frase que me dijo Ignacio Santos cuando me llamó a invitarme a este programa, que le permitan a este gobierno llegar caminando al estadio nacional el ocho de mayo del dos mil veintidós. Cosa que le dije directamente al presidente de la república el miércoles pasado, por cierto. Ok, este, son impuestos por cuatro años, que ojo, a mí nadie me engaña, eh, eh, ayer se lo dije a don Oscar Aria, eh, 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 cuando él aprobó, cuando en el gobierno de él aprobaron el impuesto a las casas de lujo, se dijo que era por diez años, ya vamos por doce y, 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 y ahí sigue, y ahí va a seguir para toda la vida. Don Don Eli, Don Eli. Los impuestos nunca son temporales. Se nos fue el tiempo. Lo que el gobierno está proponiendo es impuestos temporales para maquillar las estadísticas para presentarse las al Fondo Monetario Internacional. Dentro de cuatro años, ¿qué pasa? Si le pudiéramos confiar al gobierno, dentro de cuatro años, vuelven a caer los ingresos, no ajustamos el gasto público, y otra vez empezamos a acumular déficit, y otra vez empezamos a acumular deuda pública, y el problema no se resuelve. Se nos fue el tiempo, Don Eli, muchísimas gracias por haber estado en malas compañías. A ustedes las gracias. Y lo esperamos en Telenoticias el miércoles para que nos siga regañando, Don Eli. Muchas gracias, Don Ignacio.